En estado delicado se encuentra el ciudadano Rodolfo Celaya López, de 72 años de edad, al precipitarse a tierra el helicóptero que piloteaba cuando se encontraba realizando labores de fumigación en una plantación de caña en Alameda del Socorro, en el municipio de León. Informes extraoficiales indicaron que el accidente aéreo se registró a eso de las 7 y 20 minutos de la mañana de este martes, cuando el capitán de aviación Rodolfo Celaya aplicaba el químico Etrel con el helicóptero colores rojo y blanco. Según medios locales, un testigo dijo que él vio el helicóptero aplicando el químico a baja altura, cuando de repente escuchó un ruido fuerte y seguidamente observó la aeronave en tierra, en medio de los cañaverales, por lo que corrió hacia el lugar. Al sitio de la caída también se presentó un bombero del lugar y junto con el testigo intentaron auxiliar al piloto pero no pudieron hacerlo, hasta que llegaron los comunitarios y lograron sacarlo del lugar. Según la versión del testigo, inicialmente el piloto Rodolfo Celaya estaba boca abajo inconsciente, pero recobró el conocimiento y fue trasladado. En una ambulancia al hospital privado Alfredo Pelas Chamorro, del Ingenio San Antonio. Su estado actual se desconoce, pero se maneja que se encontraba en estado delicado. Las causas del accidente se desconocen hasta el momento. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información de lo sucedido. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.